Paisita, estamos en su segundo video y yo es que definitivamente quedo enamorada de todo lo que su merced tiene acá. Veo figuras, hasta una, este animalito sobre todo, me gusta el puercostín, bueno, otras cosas, pero yo quiero enfocarme en estas figuras. Cuénteme qué significa para su merced, cuáles son los animalitos, yo sé que muchos los conocen, pero quiero que me hagas usted la historia. Claro, sí, bueno, eso fue en el comienzo de la pandemia, en el comienzo de la pandemia yo quise mostrar otra faceta de mis trabajos, y entonces me dediqué a hacer lo que es la escultura talla en madera. Yo soy de la vieja escuela, a mí me gusta trabajar con formones y gubias, ahora ya sacaron motosierras con las cuales uno puede hacer el proceso más rápido, pero entonces yo soy de la vieja escuela donde trabajo, este es el corazón de Jesús, ese es muy bonito, ese trae la mano salvadora de la parte de abajo, mira la mano salvadora con el cáliz recogiendo la sangre del corazón de Jesús. Y entonces va todo tallado en el mismo tronco, y entonces ahí tenemos ese corazón de Jesús, que es bien hermoso. Tenemos allá en el fondo tenemos a mamá búho, perdón, mamá pingüino, esa es mamá pingüino, la pingüina está siempre pendiente de su pichón, en la parte de abajo, y entonces traté como de plasmar esa imagen de madre de pingüino cuidando su pichoncito, sí. Bueno, este sí es muy de acá de Colombia, que tenemos la guacamaya roja, que en el Caquetá la encontramos, en el Amazonas y todo eso, entonces quise hacerle un homenaje también a la guacamaya. Qué bonito, además también toda su... Sí, ahí quedó muy hermosa, quedó muy hermosa esa guacamaya. Bueno, ¿qué otra...? Bueno, por acá, si me siguen... Claro que sí. Mira, acá tenemos, por ejemplo, la Virgen del Carmen. También me inspiré mucho en las fiestas que hacemos acá en el pueblo, de la Virgen del Carmen, y yo dije, no, voy a hacerme una virgencita, que es la patrona de nosotros acá. Entonces, ahí la tenés, mira qué bonita quedó. Y quien quiera venir a comprar todo esto, créanme, aquí el paisa lo encuentra nadero, porque aquí tiene su trabajo en la misma casa. Sí, tengo mi taller acá presente. Bueno, vamos a pasar a este salón, en el cual les voy a presentar otras esculturas que tengo acá. Sí, señor. Por ejemplo, esta es la Virgen de la Morenita, la Gran Morenita, la Virgen de Guadalupe, toda tallada en el mismo tronco. Tenemos el crucifijo tallado en el mismo tronco. Sí. Espectacular, tiene su diseño bien formadito, y entonces es un trabajo bien elaborado, bien bonito. Bueno, pasamos a las águilas, que nosotros también poseemos águilas acá. Ah, tenemos cernícalos, tenemos mucho animalito. Cultura muista. Y entonces, acompañado, este es el águila cazadora de tortugas, ahí coloqué la tortuguita también, la morrocoya que llamamos. Bueno, y este que es muy nativo, que es el búho. Le quise hacer también un homenaje a mamá búho, cuidando su pichón. Ay, qué bonito. Talladito en su cuevita y todo, eso es una escultura muy hermosa, muy bonita. Es todo un arte. Y entonces, ahí les presento eso. Pachita, sabía que el búho, en estas zonas uno dice, escucha cantar un búho, y dice, se va alguien para el otro mundo, ¿cierto? Sí. Pero yo le cuento una cosa, que hay un pueblo, en este momento no me acuerdo cuál es, pero un día un señor fue a quedarse en ese pueblo, y empezaron a cantar todos los búhos esa noche, muchísimos. Y el señor era de aquí, él nos contaba la historia. No les digo el nombre, pero todavía vive, y yo sé que si él algún día escucha mi canal, él va a saber cuál es. Pero él decía, no, pues se va a morir todo el pueblo, porque todos los búhos se están cantando. Pero resulta que no, es que ella es tierra de búhos también. Entonces, yo digo que es psicológico, es donde... Sí, nosotros estamos acostumbrados a cargar muchos mitos y leyendas y cosas, pero la sabiduría, siempre hemos tenido el búho como un sabio, como algo... Claro, en la cultura muisca, eso es un animal muy importante, además... Yo lo quiero mucho, yo siempre, es todo lo contrario, yo considero como de buena suerte tener un búho. Claro. Y entonces, yo creo que me vas un más por ese lado que por los... Es más, mucha gente cuando ahorra sus moneditas, siempre tiene que ser así, ¿cierto? Sí, claro, sí. Bueno, ahora, ¿esta también la hizo su misión? Sí, esta es la madre Teresa de Calcuta, esa es tallada en piedra. Ah, qué bueno. Y esa es tallada en piedra, y entonces estamos en ese proceso de... A mí me encantaría mucho que la gente arrimara a ver las esculturas, a mucha gente le gusta la escultura. Sí, claro. Y yo estoy dispuesto a enseñarle al que quiera, porque es que esa es la idea de nosotros. Qué bonito, vuelvo a decir eso. ¿Usted está dispuesto a enseñarle al que quiera aprender esta arte? Toda la persona que quiera aprender con mucho gusto, tengo las puertas abiertas, aquí no se le va a cobrar un peso, porque es que si algo quiero yo en la vida, es que mi programa y mi trabajo siga... Continúe después de que yo falle, ¿no? Soy muy genial, ¿no? Entonces, quiero enseñarlo. Ese es muy bonito, porque el que tiene el conocimiento y no deja legado, realmente no hizo nada valioso. Sí, no somos nada, no somos nada. Hay que enseñarle, hay que dejar esos legados. Los abuelos muescas nos decían, por eso la traición de los muescas es oral, no está escrita. Entonces, va de ancestros, abuelos, los padres, nosotros, ustedes y el mundo entero. Entonces, si usted deja un líder, una persona a la que le enseñó su arte, dése por bien servido, porque va a haber alguien que siga su legado. Yo creo, Clarita, que discúlpame, Clarita, yo creo que nosotros vivimos aquí algo muy similar y muy triste. ¿Recuerda la canastera? Sí. La viejita, la canastera que ella vivía, me parece que era en Tierra Negra que vivía. Pero vamos a hacer una cosa. En el siguiente video me cuenta la historia de la canastera. Me parece la historia porque me parece muy triste y entonces quiero que todo el mundo la sepa. Con mucho gusto. Entonces, nos veremos en el siguiente video.